¡Suscríbete! ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Es esa razón! ¡Opresor! Engañando inocentes ¡Opresor! En cuanto al trabajador ¡Opresor! Abusando del poder ¡Opresor! Nuestra vida debe ser Corrupto o gusano deberá ser torturado Por tu maldita dirección F de Estado ¡Asesínate! Por mantener tu puesto en terror y tampoco quizás sea revelador Donde hay opresión Siempre habrá resistencia Se justifica la rebelión y las sucias guerras Ya no hay que perder Sino romper las cadenas ¡Gracias! 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 Proletario en acción Piedras en contra del opresor Derechos más derechos que son mentiras Seguiremos trabando por nuestras vidas ¡Gracias! 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 Oídos en contra de desaparecer ¡Gracias! ¡Gracias! No hay que perder No hay que perder No hay que perder ¡Gracias! Derechos más derechos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.